Son tus ojos dos luceros que iluminar Mi existir y tu cuerpo tan radiante Con tu aroma refrescante Tu mirada soñadora Tu sonrisa encantadora Y por las noches de anhelo Mi mente vaga en gran deseo Tu sonrisa Y tu cuerpo y tu mirada me hace temblar Tu sonrisa tu mirada, tu mirada y tu cuerpo me hacen temblar Que por las noches de sueño y te venero Tu sonrisa tu mirada, tu mirada y tu cuerpo me hacen temblar Mi mente vaga en gran deseo Música Música Tu sonrisa tu mirada, tu mirada y tu cuerpo me hacen temblar Son tus ojos dos luceros que alumbran mi existir Tu sonrisa tu mirada, tu mirada y tu cuerpo me hacen temblar Tu cuerpo tan radiante Tu sonrisa tu mirada, tu mirada y tu cuerpo me hacen temblar Te adoro y te deseo Te quiero Te tenero Música Música